Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos orgullo que te ira Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la. Cuando estás perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien que sentirás Siempre que llueve, escapas, son consejos de mamá Y con la bendición de tus amigas, no asideras Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfrute las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfrute las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que eres permitir levantarse es obligado Y me esperar a ser vecinos y de cristales Tu tengoолos Creo que en la gran cruz te asocié nunca te morderá Con la bendición de tus ancestros Amor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la huella Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos ¡Gracias vivas! ¡Inclusa las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Inclusa las cosas buenas!